Conor nunca te va a llamar ¿De verdad? ¿Y cómo lo sabes? Y bueno, aunque haya dicho que sos su hembra favorita desde su mami y Joannie Cunningham Ya pasó una semana Capaz me llamó y no recibí el mensaje O capaz perdió mi teléfono O capaz no te llamó porque no te quiere volver a ver Esperó un año Se topó con él Primero, tu amiga es un imbécil Segundo, es la excepción La rara excepción Ok, ok ¿Pero qué si yo soy la excepción? No, no Vos no sos la excepción No, no En realidad, eres la regla Y la regla es esta Si el hombre no te llamó Él no quiere llamar ¿De verdad? ¿De verdad? Siempre Sí, siempre Así que confía en mí Cuando te digo esto Si un hombre Si un hombre te trató como si no te da una mierda Él genuinamente no te da una mierda Sin excepciones Gracias Gracias Me diste mucho en qué pensar ¡Corte! ¡Corte!